¡Es un crimen que los niños se mueran por falta de medicina! ¡Es un crimen que los niños mueran por falta de alimentos! ¡Eso es delito y la inseguridad galopante! ¡No estamos porque queremos un cambio para el país! ¡Yo quiero que yo les toque de cerca un enfermo, un niño enfermo con cáncer que no tiene la medicina! ¡No tiene la medicina! ¡Para que sigan los muertos! Solo basta ver como están los alrededores del CNE, con piquetes ya de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado, como si nosotros fuéramos alguna actitud violenta. Donde curiosamente no encontramos al director del CNE, que hoy le decimos claramente a la señora Tibisay Lucena, haciéndole la solicitud a que usted cumpla los lapsos. Si usted sigue siendo barrera y cómplice de Nicolás Maduro, del peor gobierno que ha vivido en nuestra historia republicana, usted será responsable de lo que pueda acontecer en Venezuela. En mi edad nunca yo había pasado una calamidad esta que estamos pasando. ¡Nunca! Y el que me diga que lo pasó, ¿qué te lo diga? ¿Será Juan Gópez Jiménez? No sé. Quienes han demostrado hechos de violencia ha sido el mismo gobierno. El gobierno ha demostrado que mata también. Así han pasado nuestras oportunidades. Pero si todos juntos no decidimos salir a acceder en la calle al revocatorio, esto por un mero trámite burocrático no se va a conseguir. Esto lo va a conseguir la gente combatiendo y luchando por sus derechos. El pueblo tiene miedo porque las guardias los amedrentan. Eh, eh. ...comisión. ...comisión, José. Ah, qué aori. Esto es lo que he demostrado. Nuestra convicción pacífica es el control de los mismos спасales. democrática y que sigamos pendientes de las distintas acciones de calle para seguir presionando para que este derecho constitucional sea en realidad este año. Muchas gracias.